Atención, mucha atención profesionales en ciencias económicas de la región Chorotega. El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica les informa que hasta el próximo viernes 12 de abril se recibirán los documentos de incorporación al colegio en nuestra sede regional ubicada en Iberia. Infórmese en nuestra central telefónica. Aproveche esta oportunidad para incorporarse al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.